Conductor imprudente sale disparado de su auto y termina sobre una señal en la autopista de Los Ángeles. Un conductor de 20 años de edad murió en Los Ángeles cuando su vehículo rodó durante un choque, siendo expulsado violentamente de este para quedar sobre una señal en la autopista. El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana después de que la patrulla de camino de California recibió una llamada sobre un conductor conduciendo imprudentemente. Poco después de la llamada, el conductor se estrelló contra la parte trasera de otro vehículo que transportaba tres pasajeros, los cuales salieron ilesos. Pero el Ford Fiesta volcó y el conductor que no llevaba cinturón de seguridad fue arrojado de su vehículo. Según el diario Los Ángeles Daily News, le tomó a los bomberos tres horas para retirar el cadáver de la señal en la autopista.